¿Quién es Usted que me ha dado esta felicidad? ¿Quién es Usted que me ha hecho soñar con la gloria? ¿Quién es Usted que ha hecho de mi vida una fiesta de besos? ¿Quién es Usted que me tiene atormentada? ¿Quién es Usted que ha llenado de luz mi sendero? ¿Quién es Usted que perfuma el balcón de mi alma? ¿Quién es Usted que sabe todos los secretos de mi sensibilidad? ¿Quién es Usted que me envuelve con su personalidad? ¿Quién es Usted que sabe todos los secretos? ¿Quién es Usted que me envuelve con su personalidad? ¿Quién es Usted que ha hecho soñar con su personalidad? Gracias por ver el video.